Mi amito, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero aún me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Pero yo no puedo negarlo Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cri-criminal, vestido a tu pluma y muy criminal Criminal, cri-criminal Criminal, cri-criminal, vestido a tu pluma y muy criminal Criminal, cri-criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar aunque tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un poder demasiado, cri-criminal, baby Me robaste el corazón como un criminal Y no por ti no puede ser legal Criminal, cri-criminal, vestido a tu pluma y muy criminal Criminal, cri-criminal, lo criminal Criminal, cri-criminal, vestido a tu pluma y muy criminal Criminal, cri-criminal, lo criminal Aplauso de pie, Pati Cantu y Alex Fernández No cabe duda que nos regalamos